Que onda amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Noche de Clásico entre el cuadro de comunicaciones y el cuadro de Municipal y como la palabra lo dice en un clásico se juega más que 3 puntos se iniciaron las acciones y en menos de un minuto aparecía el tico guatemalteco Rafael Andrés Lezcano para poner al cuadro de comunicaciones a ganar 1 por 0 sobre el cuadro de Municipal los minutos transcurrían, Municipal presionaba demasiado y llegaría Luis El Salamá Martínez al minuto 35 para empatar el marcador 1 por 1 se empataba el Clásico 3-23 en el primer tiempo se anuló un gol al cuadro Municipal por medio de Stima Kuka porque estaba fuera de lugar y así finalizaban los primeros 45, 1 por 1 se iba al marcador se iniciaban los segundos 45 minutos, ingresaba de cambio el hondureño Kevin López para anotar el gol que ponía en ventaja nuevamente al cuadro de comunicaciones 2 por 1 lo ganaba el cuadro crema con gol del hondureño Kevin López y nuevamente Yanni Dermato siendo la figura de Municipal entra de cambio y empata al cuadro de Municipal al minuto 90 para poner el Clásico 3-23 2 por 2 y así finalizaría el encuentro, el Clásico se pinta con un empate comunicaciones llega a 7 puntos y Municipal a 10 y bueno muchachos hasta aquí dejo este video buenísima onda pilas